¡Derechito al vicio! Somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a festejar el Día del Niño. Lo adelantamos porque en este mes del niño vamos a estar abriendo diferentes cartas, diferentes juegos de cartas. Pero en este especial de hoy fuimos directamente derechito al vicio de una de las ferias más conocidas de la ciudad. Recorrimos una feria donde estábamos buscando no solamente cartas, estábamos buscando libros, ofertas, juguetes. Y bueno, se me cayó de nuevo, se me cayó de nuevo porque esto es lo que nos encontramos. Y no sé, un boxear con ustedes hace mucho tiempo, chicos, que estábamos buscando una colección de juguetitos de McDonald's que te digo la verdad, papá, te digo la verdad, mamá, en este momento ir a McDonald's con un juguetito es mucho más rendidor que comprar un juguete de una juguetería muy conocida, muy conocida en la ciudad. Así que te lo recontra recomendamos, pero si te pasas por las ferias, si te pasas por el Parque Centenario o el Rivadavia los fines de semana, capaz te puedas encontrar el juguete sin necesidad de gastar en toda la caja, en toda la hamburguesa, en todas las papitas. Así que hicimos exactamente eso y nos encontramos un par de joyitas a precios muy geniales. Muy geniales como para decir, bueno, vamos a poder comprar otra carta esta semana o comer más que arroz. Así que vayámonos derechito al vicio para mostrarte este unboxing de qué es lo que conseguimos, más un paquete de cartas de Pokémon que, te digo la verdad, siempre extrañaba que estuviesen estas cartas chinas de Pokémon porque esta es la de Astros Brillantes y viene con varias cartas traducidas al español. Así que vamos a verlos, vamos a verlos, pero antes que nada, como siempre, antes de un boxear, porque recuerden, para un boxear hay que abrirlo en vivo, queremos saludar a nuestros seguidores de la semana. En esta ocasión queremos saludar a nuestro, a ver, a Laura Panelo, Laura Panelo que nos escribió, también un mega saludazo para su hijo que sabemos que nos ve, otro saludazo para Jeremia Giugna y otro para Demon Gamer y también para Tiago y Benja que siempre nos ven. Pero esto no podría estar en vivo, esto no podría estar saliendo en YouTube si no fuese por nuestros patrocinadores de siempre, nuestros amigos de Cañoncitos, Cañoncitos de Batata, porque si no te gusta el membrillo, te va a encantar el de Batata. Cañoncitos, muy buenos para los mates, en serio, muy ricos y no son súper dulces, así que te va a reencontrar a encantar. Pero bueno, primero vamos a estar viendo qué es lo que conseguimos, porque hace mucho tiempo chicos, me encanta que vengan en sobrados, me encanta que vengan con los sobrecitos de McDonald's, porque hace mucho tiempo que había salido una colección de los jóvenes titanes en acción por la película, había salido en la cajita feliz y otra había salido en la cajita de Bostaza, otra cadena de hamburguesas parecida a McDonald's que hay acá en Argentina, que tiene buen sabor de hamburguesas, que tiene buen tamaño y muy buenos precios. Incluso a veces tiene dos por uno de los desayunos, así que en Bostaza nos encontramos una Raven, que lo vimos una vez en nuestro canal, no sé si lo han visto, y un par de juguetes más, como el de Robin y el del chico bestial, va, el del chico bestial lo conseguimos en la colección de McDonald's, pero nunca completamos el equipo. Y hoy, o mejor dicho ayer, o mejor dicho esta semana, porque siempre soy, es parte de mi ser, nos encontramos con los titanes faltantes. Vamos a empezar viendo la titana, la titana más titanesca, más memera que existe de los jóvenes titanes. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo funciona el muñeco, el muñeco de nuestra Starfire. Sí, es la Starfire original, no es la Starfire de ese fan fiction que publicaron el año pasado, que fue horrible, horrible según la crítica, horrible según el New York Times, horrible según, según su papá. Acá lo tenemos acá, acá lo tenemos al papá. El papá de Starfire viene acá, en estos bloquecitos que vos tenés que ponerlos, así rectos, vos tenés que doblarlos. Vamos a ver, ¿lo doblamos o no lo doblamos? ¡Claro que sí! Y acá tenemos a nuestra pequeña Starfire haciendo, mirá, haciéndola de Di María. Ese Starfire haciendo el corazoncito de Di María, ¿para qué le pongas? ¡Su rayo láser! ¡Su rayo láser tan maraniano! Y vamos a dispararle al papá. Vos tenés que doblar acá la parte de abajo, lo ponés encima de una mella, y del otro lado detrás, ah mirá, del otro lado también tenés otro villano, lo tenés a... No tengo... Ah, mirá, no sé si es un marciano, o es uno de los villanos más llanescos. Pero bueno, vos le tirás, y vamos a dispararle. En 3, 2, 1... ¡Fua! A toda velocidad, a toda velocidad, te tira un rayo amoroso, memero, tamarániano. Acá tenemos a la buena de Starfire, entonces. Ojalá volviesen a ver más juguetes de cosas, los jóvenes titanes en McDonald's. Pero, el siguiente, chicos, el siguiente es... Nada más y nada menos que... A este casi lo cancelan de la película de Justice League. Solamente porque al director Joe Weaver no le gustaban sus escenas, y las borró casi todas. Nada más y nada menos que el bueno, que también forma parte, no solamente de los jóvenes titanes, sino que forma parte... Estas bolsas, por suerte, son reciclables, así que las puede tirar y se reciclan. Forma parte de la Liga de la Justicia a veces, y mirá, también tira rayos, qué onda, ambos tiran rayitos. ¡Guau! ¡No se quiere meter! ¡Ah, qué peligroso! ¡Qué peligroso esa frase, señor! Pero bueno, vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo se... ¡Introduce! ¡Sí! Ahí está. ¡Buyá! ¡Buyá! Dice. Pero bueno, lo tenemos acá a Cyborg. Cyborg que, mirá, digo, por el precio de lo que conseguí, es buenísimo. Es buenísimo el juguete, es buenísimo la figura. ¿Cómo se disparará? No lo sabemos. Vamos a probar. A ver. Lo que sí, está todo durito. Está todo durito. Esto no se mueve. Lo único que se mueve es el brazo. La única articulación que tiene es el brazo, pero mirá, es espléndido. Es espléndido esta figurilla, este juguete de nuestro Cyborg. A ver, no tiene botones para disparar, simplemente... ¡Fua! Ah, tenés que empujar. Solamente empujás y... Listo. Vamos a ver si podemos hacerlo de nuevo. Está genial. Está muy genial. ¡Guau! ¡Uy! No, no, no. Lo remandamos hacia la ventana. Te va a arreglar nuestra ventana. Pero sí, no, lo mandamos re lejos. Vamos a tener que buscar otro, otro cosa para disparar. ¡Oh! Vamos a utilizar el de Starfire. ¡Sí! El de Starfire. Y ella dice, no, 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 no hagas eso con... ¡Uy! Se me recayó. ¡No hagas eso con mi rayo! Pero bueno, entonces nos encontramos estas dos figurillas, estos dos juguetes. No solamente al mejor precio, sino que en un buen estado para completar nuestra colección. de los jóvenes titanes. Seguramente ya habrán visto a los otros en los videos anteriores, pero, no sé, quería compartirlo con ustedes. Porque, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? Es que el día del niño oculta algo, oculta algo que a veces no te lo quieren decir los adultos. Y es que uno, uno, nunca deja de ser un niño. ¿En qué sentido? ¿En el sentido metafórico? ¿En el sentido más bíblico? ¿En el sentido más experimental de la vida? Porque, cuando uno es chico, tiene el tiempo necesario para, para, bueno, para aprender cómo es el mundo, para aprender cómo es la familia, para aprender cuáles son los círculos sociales con los que uno va a tener que vivir el resto de su vida. Pero, no solamente eso, chicos. Acá viene el secretillo. Uno también aprende qué es lo que más quiere en la vida siendo chico. Te va a parecer raro. O, capaz, muchas personas te van a decir, no, de grande yo descubrí que me encantaba tocar el piano o me encantaba el... catar vinos. Esas cosas suceden, claro. Pero, la mayoría del tiempo sucede cuando sos chico. Cuando jugás a la pelota, cuando, cuando te volvés el mejor gamer del curso, cuando sos el más cómico, cuando siempre hay algo ahí que te despierta el interés, cuando te lees un montón de libros y los súper entendés y tenés ganas de hacer el tuyo propio. O cuando querés hacer series animadas, ¿entendés? Cuando querés dibujar tu propia historia, tu propio arco, tu propio manga. Todo eso, todo es el arte, todo lo que nos hace humanos que no, lo vas a aprender... Sí, capaz lo aprendes en una escuela, pero lo vas a aprender por vos mismo. Te vas a dar cuenta en ese momento. Todo eso lo vas a llevar toda tu vida. Y eso, señores, ese deseo, esa pasión, eso de lo cual no solamente vos decís me encantaría trabajar de esto, sino me encantaría hacer esto el resto de mi vida. Todo eso lo descubrís en la niñez, mientras te divertís, mientras la pasás bien, mientras descubrís cosas. Como el mejor jugador de fútbol ama la pelota. El mejor jugador de fútbol no lo ve como un negocio. El mejor jugador de fútbol, por ejemplo, nosotros ahora vamos a abrir un par de sobrecitos de cartas. Vamos a abrir estas cartas, pero porque amamos las cartas, porque queremos las cartas, porque no lo vemos como si fuese una tarjeta de crédito expendedora de éxito, expendedora de lo que sea. Imagínate de grande, imagínate de grande poder hacer exactamente lo que el chico más quería, como hacer pasteles o comer pasteles o dibujar pasteles. Cualquier cosa que se te ocurra que realmente quieras, este es mi consejo, nunca lo dejes de hacer divirtiéndote. Te tiene que divertir, tenés que divertirte, tenés que darle pasión, tenés que darle tiempo, pero siempre con diversión. Si no te diviertes, por ahí no va la cosa, te intenta otra. Es algo que, bueno, que a veces los grandes nos olvidamos. A veces los grandes pasan por alto y solamente les interesan el dinero o, no sé, otras cosas que son más temporales. Así que, por eso, váyanse siempre derechito al vicio. Vayámonos siempre derechito al vicio. Acá, por ejemplo, conseguimos nuestros jóvenes titanes que nos faltaban. En algún momento conseguiremos más cartas, pero siempre les vamos a estar compartiendo porque eso es lo que más queremos, eso es lo que más nos gusta, compartir el vicio con ustedes. Y ya con ese, ya con ese, ya hicimos el sermón del domingo, ya hicimos el sermón de la iglesia. Ahora sí, chicos, ahora sí, vamos a abrir este paquete de Astro Brillante, que es una de las últimas colecciones de Pokémon, pero obviamente nuestros amigos del Oriente, que nos traen este paquete brillante, que vos ves este paquete y sabés que ya tienen calidad. No la calidad de las cartas originales, no el mismo tipo de papel que plástico, pero sí la calidad de las cartas. Y la primera que nos encontraremos es Galarian Darmanitan, ahí, brillante, muy potente, con un ataque de 190, que es Frozen Slice, y Freezing Headbutt de 50. Es un, es un Darmanitan B de Galar, está bueno porque está traducido, este está traducido al inglés. Me copa un montón. Vas a ver un montón de videos donde directamente le quitan la imagen y se rompe, pero solamente un Simio haría eso, chicos. Después nos encontramos con Flygon B, está buenísimo el Flygon B, está buenísimo. Tiene 220 de vida, es tipo dragón, y tiene el ataque Impulso Draco con más de 160 de daño. A ver, si el Pokémon activo de tu rival es un Pokémon VMAX, este ataque hace 160 de daño más y descartas 3 energías de este Pokémon. Es como que le pones acá 4 energías, puedes atacar normalmente, pero si es un VMAX, ¡PAM! Lo bajas de una directamente. Recuerden que cuando vos jugás con cartas BIS o con cartas, vos lo perdés, perdés 2 cartas de premio. Si es un VMAX, pierde 3 cartas de premio el oponente. Después tenemos un Iron B con 230 puntos de vida, tipo metal, muy copado también. Nos encontramos con un Golet, que está ahí saliendo del colegio con otro Goletsito, con 100 puntos de vida. ¡Ah! Mirá, la tenemos a Winsicott B, toda peludita, toda algodonada. Recuerden que es un Pokémon algodón. También Psíquica, muy copado, buenísimo para nuestro masito de Gardevoir. Tenemos Electabuzz, ahí, gritando con de todo, electrificante. Recuerden que tiene su evolución también en esta colección. Un pequeño Stardew, con 60 puntos de vida, tipo agua. El Entei B, el Entei B, que está acá, muy legendario, muy copado, con 230 puntos, tipo fuego. Y a ver si tiene habilidad, sí. Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en el puesto activo, puedes robar una carta. ¿Te sirve? ¿Te sirve? Después tenemos la versión, con el arte completo del Prendefuegos. Puedes usar esta carta solo si descartas una carta de energía fuego de tu mano. Mira las primeras 7 cartas de tu baraja y pon hasta dos de ellas en tu mano. Por el resto de las cartas, pon el resto de las cartas de nuevo en tu baraja y barájalas todas. No sé, un poco complicado, pero me sirve. Después nos encontramos al Sarude B, también con 220 puntos de vida. Y tipo hierba al Sarude. Es un chimango, mi Sarude. Es un chimango de la selva. Después tenemos el guantes de casa. Guantes de casa, buenísimo. Con esta carta unida hace 30 puntos de año más a los Pokémon tipo dragón. Es como para los Monster Hunter. Después tenemos al Drampabi. ¿El Drampabi? ¿Qué onda con Drampa? No me termina de cerrar nunca. Es un dragón, es un normal. Acá lo tenemos en modo incolor con 210 puntos ejes. Después tenemos, claro que sí, la carta del macito. La carta del macito. Ya quiero que salga la versión de Pokémon GO de estos sobres chinos. Tenemos al Arceus B. Qué groso el Arceus B. Con su ataque carga trinidad y filo poderoso que tiene 130 de daño. Seguido por... ¡Drudigon! ¡Drudigon! ¿Qué vemos ahí? Muy lindo, muy copado. Con 120 puntos de vida tipo dragón. Seguido por el Morpeco B. Pero este no es el Morpeco tierno, es el Morpeco oscuro. El Morpeco tóxico. Va, en realidad es oscuro directamente. Con 190 de vida. Seguido por... Golurk. Ya viste, el pequeño Goletzito. Ahora tenés al papá. Lo que tienen los Golurks es que siempre tienen, mira, ataques muy fuertes, pero requieren de varias energías. En esta ocasión solamente necesita 2 de tie... va, 2 de lucha y un Oinkoloro para hacer 120 de daño. Bastante bien. Después tenemos el pequeño Toskull. Toskull. Con 60 puntos de vida. Tipo psíquico. Sabemos que es un lindo fantasmita. Seguido por el buenísimo de Raikubi. Raikubi que tiene 200 puntos de vida y es electrificante. Con la habilidad celeridad. Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en el puesto activo, puedes robar una carta. Che, casi el mismo efecto. Casi el mismo efecto que Entei. Bastante bien. Me faltaría solo Suicun. Después tenemos Kingler Vimax. El cangrejito que no te pudiste comer esa noche mientras estaba en ese restaurante super caro. Te va a aparecer acá para vengarse por comerte al resto de los cangrejos. Y tiene barba. Tiene barba. ¿Por qué tiene barba mi cangrejo? ¿Por qué tiene barba? No lo sé. Pero bueno, es un Giga Max de 330 puntos de vida. Tipo agua. Bastante bien con el ataque Giga Tenaza que causa 240 puntos de daños. Seguido por... Torkoal. La Tortuguita de Fuego con 120 puntos. Bastante bien. Seguido por el Charizard V. Que Charizard V ya es un clásico. Es necesario tenerlo siempre que tenés un mazo de fuego un Charizard un Charizard V tiene que estar con 220 puntos de vida y el ataque explosión de calor que causa 180 de daño. Pero bueno, también tiene su versión V Max también tiene su versión más poderosa chicos. Después tenemos al Honkrow V otro oscurete con 200 puntos de vida y tiene la habilidad Bolsillos del Jefe. Puede tener hasta 4 herramientas unidas en él. Pero cuando pierden la habilidad solamente se queda con una herramienta. Está buenísimo. O sea, este le pones herramientas contra otros Pokémon Vs y recontragar paz. Recontra ganás las batallas. Después tenemos al Jaimin V Astro. Y uno de los V Astros que salen en esta colección más copadas es el pequeño Jaimin. Y bueno, también tenés el de Arceus. También tendría que estar el de Charizard. Pero bueno, el de Jaimin tiene la habilidad Floración Astro. Durante tu turno puedes curar 120 daños de cada carta de uno de tus Pokémon y herva en la banca. No puedes usar más de un poder V Astro en una partida. Estos poderes V Astro son como los poderes que salían en los GX o los poderes que salían en los Tag Teams que solamente podías utilizar una sola vez. Está bastante copado. Después tenemos el presentimiento de Sarala o Acerola o no sé cómo sería el nombre en japonés. Pero está bastante linda, bastante linda nuestra pequeña Sarala seguida por Arcius V Astro. Recién me di cuenta, recién me di cuenta que es el Arcius V Astro. O sea, es la versión V Astro del Arcius V que vimos recién. A ver, tiene el ataque Lucero Trinidad de 200 de daño y Astro Albor. Durante tu turno puedes buscar en tu baraja hasta dos cartas y ponerlas en tu mano. Después baraja las cartas de tu baraja y... ¿Qué? ¿Puedes buscar dos cartas de tu vaso y agarrarlas? Sí, está bastante bueno. Me sirve y tiene 280 puntos de vida seguido por Dracovist V con 220 puntos de vida si es un tipo de dragón. Es un dragón bastante raro, es un dragón feo, no sé. ¿Qué onda? ¿Qué le hicieron a los dragones últimamente? Mirá, vos ves esto y decís que es un dragón. No, vos decís que por favor que vengan los de Umbrella a acabar con esto. Pero sí, por el Dracovist. Después tenemos al Grimmsnard, Grimmsnard que es el rey de los Goblins. La pesadilla del Goblin Sledger con 160 puntos de vida. Seguido por tenemos al Grimer bien toxiquito con 80 puntos de vida y bien oscuro. Seguido por el Baltoy, el pequeño Baltoy, el pequeño trompo. ¿Trompo? Es un trompo, es un trompo, no hay con qué darle. Después Cladol también es un mega trompo. Y tiene 50 puntos de vida tipo psíquico, nada más. Y por último, la última carta de esta colección es Starmy. Starmy con 90 puntos de vida psíquico y el ataque psíquico y joya de luz. Veamos un segundo, veamos un segundo entonces las cartas que nos conseguimos en este paquetito. Glorioso, maravilloso, bestialoso, es buenísimo este masito japonés, este masito chino. Realmente está bueno. Sí, mirá, tenemos al Staryu y tenemos a Starmy. Starmy es psíquico, ¿por qué? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué te hiciste? ¿Por qué fuiste a la facultad de psicología a Starmy? Pero bueno, somos RSS, Sire, y realmente, bueno, fue bastante random hacer esto, pero queríamos hacer algo por el Día del Niño que se acerca y que queremos que lo festejen en familia, lo festejen con sus amigos, lo festejen yéndose derechito al vicio de los videojuegos o de los juegos de cartas o de los juegos o del fútbol o de la pelota o de la forma que más te divierta y te va a pasarla bien. Así que te deseamos un gran mes, un gran día y nos vemos en una próxima ocasión llenando siempre derechito al vicio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!